¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazos Solano En este episodio vamos a probar otra vez los cerámicos para ver que tan bien funcionan Tengo esta cajuela de un Toyota Corolla que me traje del dealer, se dañó, la tiraron y me la regalaron Así que esto me va a servir para hacer pruebas Aunque hubiese preferido que hubiera sido negra pero voy a ir un día de estos al desguasadir Voy a traer un cofre negro y vamos a hacer muchas pruebas en el Acor Así que estoy por hacer eso Mientras tengo esto que me va a ayudar a hacer pruebas especialmente en los cerámicos que pusimos en el Acor El Grafeno y vamos a probar varios productos ahí Lo primero que se va a hacer con esta cajuela es lavarla Tengo aquí el Clean Slate, le voy a echar un poquito de Green Star para que se lave y se descontamine bien Después le vamos a usar el Iron X y después se va a hacer Clay Bar y después a pulir Para pulir vamos a usar el que siempre usamos que me gusta mucho, el Complete Campan de Grills Y vamos a preparar bien esta cajuela y después vamos a poner varios cerámicos Ahorita les voy a enseñar que cerámicos vamos a probar, los vamos a dejar ahí un mes La vamos a dejar expuesta esta cajuela a los elementos para ver que tan bien funciona Para esta prueba vamos a usar estos productos Voy a agregar este Que si ustedes recuerdan este lo revisamos hace poco Este también es un cerámico, vamos a ver que tal funciona Vamos a poner en un lado el Hydro Charks Vamos a poner ese en otro lado El Ceramic Spray Caron de Total Wax en otro lado Y el Grafeno en otro lado Así que después de que hagamos todo el proceso la voy a dividir con tape Vamos a aplicar los productos La voy a dejar un mes aquí afuera para que esté trabajando Y le esté dando el sol, la lluvia Y vamos a ver que tan bien funcionan estos cuatro productos y cual dura más Ok, tengo un poquito de agua, no tengo mucha Así que solamente le voy a echar un chorro de Clean Slate Y le voy a echar una tapita de Green Star Ok, vamos a ver Ok, ya tenemos lavada la cajuela Vamos a usar Iron X Espera que trabaje unos minutos Vamos a ver que tanto hierro tiene Esta cajuela obviamente nunca se protegió Luego luego se empezó a poner morado Tal vez no lo vean ahí Pero bueno, ahí se ve miren Tiene bastante hierro Así que vamos a esperar unos minutos Enjuagar y después usar Clay Bar Bastante, bastante contaminación Lo bueno de la pintura blanca es que miren Se ve todo, todo el hierro que está ahí El producto lo está deshaciendo Está bien morada Ok, ya pasaron dos minutos Voy a usar el Clay Bar mediano de Chemical Guys Que es el gris Ya tengo mi solución aquí Para el lubricante Voy a enjuagar y después usar el Clay Bar Miren como se puso medio amarilla Ya salieron todos los contaminantes Ahora, ya que está hecho el Clay Bar Lo que voy a hacer es volver a lavar Enjuagar y secar Y ya va a estar lista para empezar a pulir Ya tenemos todo listo Ya está seca la pintura Tengo el pata anaranjado Vamos a darle un pase Y ver Cómo va a quedar así Cómo va a quedar así ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos una superficie libre de contaminantes, pulido todo para que se hizo todo el proceso para que los productos agarren bien, agarren bien la pintura y así vamos a ver realmente cual dura más. Voy a poner tape, un pedazo, se va a poner un cerámico, otro, otro y al final el grafeno de aquel lado. Así que vamos a preparar ya bien todo para empezar a usar los productos. Ya está aplicado. Mientras cura voy a voltear el aplicador y de este lado voy a poner este producto. Voy a checar ahorita bien las instrucciones de este para ver si se tiene que aplicar una segunda vez y voy a dejar el aplicador así por si tengo que aplicar otra vez no se revuelva porque acá está el Hydro Charge. Ya pasaron un par de minutos, no se tiene que aplicar otra vez solamente va a ser una aplicación para todos. Así que ya este ya está curando el Hydro Charge. Ese producto todavía se ve que le falta pero voy a esperarme un minuto más estando checándolos para ver que no se sequen en la pintura. Y después los voy a quitar con la toalla. De este lado voy a quitar Hydro Charge, del otro lado voy a quitar ese cerámico y después voy a agarrar otra toalla para los dos de Total Wax. Ok, ya pasó un minuto así que vamos a quitarlos. Volteo la toalla para quitar el otro. Mismo concepto para estos dos, primero el Ceramic Spray Coding. Y aquí el Grafeno. Mismo concepto, esperaba unos minutos a nivelarlos y ahora sí dejarlo curar por 24 horas y mañana vamos a ver cómo reacciona el agua. Pero en este episodio no voy a cubrir todo, en este episodio solamente estamos cubriendo todo el proceso. Y lo que grabe mañana y lo que grabe dentro de un mes va a ser para otro episodio, para ver cómo están reaccionando con el agua. Y para empezar a ver durante un mes, sin meterles químicos ni nada, durante un mes dejarlo a la interferie para ver a cuál está trabajando mejor y si siguen igual. Pero, como les digo, lo de mañana se va a grabar para el otro episodio y en un mes vamos a checar a ver cómo están estos productos. Ya pasaron un par de minutos. Estos se secan un poquito más rápido que aquellos cerámicos. Así que otra toalla. Ahora sí, volteo la toalla y a sacar el Grafeno. Ahora sí, lo único que hay que hacer es esperar sin atacarlos ni nada porque queremos que curen bien. 24 horas o 48 es mejor, pero el día de mañana voy a grabar algo yo creo para el otro episodio. Vamos a echarle solamente agua y ver cómo reaccionan. No se le va a echar químicos porque queremos que cure. El agua no va a cambiar a nada en cuanto al tiempo de curación. Si le echara químicos sí, pero así lo voy a dejar por ahora. Ok chiquilinas, y como pueden ver aquí está todo lo que usé para este episodio. El Complete Compound, los cerámicos, el Grafeno y el otro cerámico de Toro Wax, Eraser, Iron X, Clean Slate, Green Star, el lubricante para el Clay Bar, Clay Bar, el Pad, la pulidora. Todo lo que ven aquí va a estar en los enlaces en la descripción si quieren agarrar todo esto. Pero espero que también este episodio les haya ayudado a ver cómo se prepara una pintura, cómo se pule, todo el proceso que conlleva para pulir y para aplicar cerámicos o el grafeno. Con esto los dejo chiquilinas, espero que este episodio les haya gustado. Si tienen preguntas háganmelo saber, con mucho gusto les voy a ayudar. No se les olvide suscribirse, darle me gusta y nos vemos hasta la próxima. No se les olvide suscribirse, darle me gusta y nos vemos.